Dios los bendiga muchachos, ¿cómo están? Y el entonces de acá. Al usar las hojas de cortes dado, es esencial que si lo estaban haciendo por primera vez, o si no lo hacen muy frecuentemente, dan sus instrucciones. Suena tonto, pero es muy importante. Yo tengo las mías desde hace ya unos 9, 10 meses. Son una Avanti Pro. No son las mejores, pero a mí me funcionan excelentemente. Disculpen. Sin embargo, digo esto por la razón de que tienen que saber bien la coordinación en cómo se instala. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el mío tiene estas cuchillas desgarradoras que para instalarla debe instalarse a una a 90 grados de la otra. ¿Ok? Básicamente se lo quería compartir con ustedes muchachos. Dios les bendiga.